Muy buenas noches Bolivia, bienvenidos a una gala más de Yo Me Llamo. Continuamos con el proceso de selección de nuestros artistas en esta primera fase donde cinco artistas se presentan cada noche. Y usted como público elige uno de ellos para que se quede y el jurado elige a otros dos. Esta noche está igual de difícil que las anteriores. Ronico, muy buenas noches. Buenas noches Grisel, muy buenas noches país. Nueva temporada, nuevas reglas, pero lo mejor de lo mejor. Los clásicos de Yo Me Llamo están presentes en este escenario. Todas las noches se estarán presentando para que el público y el jurado pueda elegir a su artista favorito. Y esta noche se presentarán el señor José José. Tendremos pop también gracias a Lady Gaga. El maestro Jeremain de la Fuente. No estaba muerto, andaba de parranda. Lo vemos después de mucho tiempo. A Césped y Cabal. Y el príncipe de la bachata, Prince Royce. Qué noche la que vamos a tener Grisel. Esto va a estar imperdible como todas las noches. Así es, Ronico, y quiero contarle a usted y a todo el público que ya está abierta la votación en nuestra página del Facebook para que el público pueda elegir a su favorito. ¿Quién quiere usted que se quede, que permanezca aquí, que no se vaya? Hágalo ya, vote, porque usted sabe que tiene un papel fundamental noche a noche. Ahí está el post, le va a aparecer la foto de los cinco artistas, solo vota una vez, completamente gratuito. Le recordamos que solamente puede votar una vez y es totalmente gratuito. Así que elija muy bien, piense qué artista quiere que se quede toda esta temporada para que podamos disfrutar noche a noche con todo el país. Señoras y señores, de esta manera vamos a dar inicio saludando a quienes cumplen un papel muy importante todas las noches. Vamos a saludarlo a él. Detrás de esos lentes está una enciclopedia musical y la elegancia lo acompaña todas las noches en este programa. Vladimir Bravo, buenas noches. Buenas noches Ronico, Grisel, País, buenas noches. La verdad es que este proceso de selección se pone cada vez más difícil. Tenemos artistas de primer nivel, gente que ha desarrollado un papel y que ya tiene mucha seguridad en sí de lo que va a presentarnos. Por lo tanto vamos a ser muy cuidadosos en la elección y suerte para los cinco. Talentoso como el solo embajador de la música boliviana a nivel internacional, nuestro querido Jonathan Hermosa. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todo Bolivia. Muy contento y bueno, esperemos que en esta fase de selección salgan los tres mejores y bueno, el público tiene la oportunidad de votar a uno. Ahí está. Muchas gracias mi querido Jonathan. Vamos a saludar a esta rubia que nos enamora noche a noche cuando da su evaluación. Gracias Ronico. Ella la saluda a usted. Vamos, vamos, siempre tenemos un problema con esto. Rubia 1, rubia 2 o rubia no sé. No, por favor, la bellísima. Yo sé de quién está hablando. La bellísima, la friki woman. Así le dicen ahora en todo el país. Paula Unzueta, buenas noches. Buenas noches Ronico Gristel, también tenemos que ponernos de acuerdo. Usted es la linda y yo soy la buena gente. Ah, yo no soy la buena gente. Usted es la bella. Es una cosa, usted es la bella y usted es la linda. Ya, belleza. Está bien. Está bien, perfecto, gracias. Perfecto. Muy buenas noches a todo, Olivia. Mira que emocionada y quiero que nuestros artistas también consideren que aparte de todos los elementos que están en su cabeza, quiero que disfruten más que nada. Es muy importante el tema de la energía y nosotros estamos aquí como parte del público también y necesitamos querérnoslo del personaje. El tema de que ustedes entreguen todo y lo demuestren es muy importante para nosotros, así que considérenlo también, por favor. Y dichosos somos de tenerlos en la mesa del jurado también. Este talentosísimo profesor, reconocido también en diferentes países, el profe Freddy. Muy buenas noches. ¿Qué haces, Freddy? ¿Qué haces, Ronico? ¿Qué haces, Gris? Sí, muchísimas gracias por la presentación. Bolivia, hola a todos. Estamos aquí muy emocionados, tratando de encontrar a esos responsables de hacernos vibrar en esta temporada fuertísima. Así que muy emocionado y feliz de estar con ustedes. Bueno, y con esa sonrisa de Freddy, vamos a aprovechar de mostrar nuestra sonrisa. Estamos muy contentos, estamos chochos, estamos felices. Grisel se enteró, ¿no? Me acabo de enterar, mire, hasta me atoré. Mirá, se atoró, Grisel. No puedo creer, es lo que escuché, está correcto. Así es, Grisel. ¿Lo decimos? Lo decimos. Bolivia, hemos alcanzado, ya somos, medio millón de fans. ¡Gracias, Grisel. Gracias, país. Nos acompañan en este programa que lo único que hace es mostrar el talento boliviano. A través de talento, música, nada más. Un entretenimiento totalmente sano, como usted lo merece. Así que, y que puede ver toda la familia. Le agradecemos más de 500 mil fans. ¡Fuerte el aplauso para todos nuestros fans! ¡Eso! El jurado aplaude, los artistas aplauden. Y usted en casita también disfrútenlo porque es parte de Yo me llamo y todas las noches lo hacemos más agradable entre todos. Bueno, hay que comenzar con lo que usted quiere ver, al artista que está esperando esta noche. Todos prometen bastante, todos son muy buenos y ellos se han estado preparando para esto. ¡Mire, por favor! Somos más exigentes para buscar al doble perfecto de esta temporada. Se tomó feliz y libre al aire. Les pido a Dios por más que esto. Un tema de cámaras, te vi que todavía tienes un poco de timidez. No, quizás no sea el timidez, ¿por qué? ¿De esa cámara? ¡Ajá! ¡Claro! 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 Te explico. Escúchame. Mira las cámaras, si estás encendida esa, esa. Y si querés alguna en particular, te quedás mirándola un ratito. Bajas acá, ¿sabes a qué cámara mirar? ¿La del riel o la del lado? La vas a ver con la luz encendida. Enfócate. Vas a competir con gente que tiene otro nivel. No le tengo miedo a nadie. Por más que tenga cien años, cien años de carrera, igual voy a, voy a darlo todo. ¿Estás empezando esto con ganas? Sí. Sí, profesor. ¿Estás emocionado con esta participación? Sí. Sí, con otros participantes. Sí, me parece mucha, mucha, mucha experiencia voy a ganar. Yo me llamo José José. Otra vez, otra vez. Yo me llamo José José. ¿Por qué no hubieras a la cámara? ¿Por qué no hubieras a la cámara? ¿Por qué no hubieras a la cámara? ¿Por qué no hubieras? Está costando un poco más el... ...esto de adecuarme nuevamente a lo de las cámaras, fijarnos bien las cámaras, los puntos. Ahora estás cantando para allá, un poco más de espalda. ¿De qué manera puedes conectar con el público si estás de espalda? ¿Qué juego con las cámaras? Necesitas verla. No puedes estar desfasada a estas alturas. Atende bien. Concéntrate para tener centro. Bueno, la verdad es que tiene mucho nivel esta competencia y, bueno, es un poco nerviosa por eso. Todos los participantes han venido con todas las ganas, están bien preparados. Yo volví porque quiero continuar con mi sueño. Voy a dejarlo en todo el escenario. Lo único que me interesa ahora es demostrar toda mi evolución. Estoy dispuesto a hablarlo con todo. Quedarme y yo me llamo. Y quiero volver, yo me llamo, yo me llamo así. Aquí es mi casa, donde salí, donde todo empezó. Bueno, ahí estábamos viendo la reacción de cada artista. Y si bien, bueno, conversaba yo, le cuento a Rodrigo que también nos han estado visitando en la batidora. Y nos cuentan que los clásicos también, que no subestiman a los chicos de la anterior temporada. ¿Por qué? Dice, si bien nosotros hemos estado mucho tiempo, hemos cantado en escenarios, no hemos estado con las clases constantes como están los chicos de esta última temporada. Actualizados. Actualizados con clases, con academia todos los días. Y quizás algunos otros llegan un poco oxidaditos en ese tema. Es cierto. Así que acaba siendo medio que el mismo nivel, competitivo para todos. Claro, y es entendible. Tiene mucha lógica porque es como que ellos, si bien estuvieron, tuvieron su época. Y luego, después del programa, viajan a diferentes partes del país. Llega un momento de pausa en la vida artística, donde se dedican a cosas más personales. Y por ahí no tienen el training que están teniendo los nuevos. Que están teniendo. Así que esto acaba siendo una competencia muy pareja. Ninguno subestima al otro. Vamos a empezar con la competencia, pero hay que recordarle a la gente que empiece a votar. Empiece a votar que nuestras redes se están esperando por usted. Ya sabe que Artistas se presentan esta noche. Puede votar una sola vez, totalmente gratis. Y además, comparta nuestra página para que sigamos creciendo en la familia de Yo Me Llamo. Él ya está listo. Tiene una voz incomparable. Admirado y respetado por todos. ¿Qué temón? ¿Cuál es el nombre de la canción? Yo le digo la canción de la palmera embarazada. Espera un coco, un coquito más. ¿Qué temón o no, Griselda?